varias figuras coinciden con fanáticos y vídeos de yayling o alguien cercano a ella filtraron los vídeos íntimos o sea hay que ver quién fue que filtró los vídeos o sea está en especulaciones o sea que fue ella o fue su círculo cercano eso es lo que varias figuras de los medios y psicólogos que incluso coinciden con los fanáticos de que en las redes de que los vídeos íntimos de yayling con tekashi lo filtró ella misma o personas cercanas a ella ya que supuestamente lo hizo para tumbar el sonido a la perversa y tekashi sistina en con el tema que sacaron a las 6 y a las 7 ya estaba ese vídeo rodando por ahí así que por lo que se nota que yayling continúa su vida como si nada pasara y eso es verdad de alguien como que no sé si le han preguntado sobre eso o sea a mí me sorprende que como estamos hoy es martes o sea sábado domingo lunes martes cuatro días después de ese hecho ningún medio o sea lo de foco que no lo iban a preguntar pero nadie le haya preguntado qué opinas sobre esos vídeos bueno si tan picante los vídeos han surgido muchas preguntas de quién podría ser que filtro el vídeo incluso por el silencio que guarda yayling en este tema mucha gente se le atribuye a ella de que ella para hacer ese boycott de tumbar verdad ese sonido del tema ella misma filtró los vídeos entonces yo eso no lo pongo en duda porque yo sé que la chivirica ella da para eso y para más yo creo si entiende otra otra hay otras especulaciones de que fue la misma perversa pero yo creo que la perversa no tiene acceso a vídeos íntimos a vídeos íntimos así de de yayling lo puede tener ella misma o la misma yayling o el mismo tecachi que era la persona que estaban ahí de las otras personas desconocemos pero está está eso entre la de juicio y mucha gente mucha gente afirma y ha afirmado de que fue la misma yayling que filtro esos vídeos para hacerse viral yo yo me voy yo me puedo ir con ese amago porque yo realmente yo creo que ya linda para eso y para más de ahí me entiende y si yo creo que si ya él y tuvieron una situación donde ella por ejemplo no tuviera sonido o no tuviera yo creo que si ya el link no tuviera en la posición que ya está donde ya por lo menos genera ingreso con la música y claro y alguien tuviera siendo el lifa ahí entiende claro tuviera sacándole provecho a eso sabe las mujeres que se están haciendo ricas como el lifa señor hay un mercado sí que lamentablemente y sólo con subir fotos de pie nada más no de muchas cosas obviamente en el mundo en el mundo existe de todo el mundo hay gente señores tan morbosa y tan me entiende cómo se diría esta palabra tan maniática señores que gente que paga por ver por ejemplo pieza pieza íntima de mujeres o sea señores estamos en un momento de la vida donde señores la mujer le están sacando provecho a eso de la sexualidad que eso no tiene madre señor hay mujeres que están dejando de trabajar en banco las mujeres ya no están haciendo cursos en infotec el only fan señores las nuevas herramientas lamentablemente para la mujer y hacer dinero o sea yo estoy viendo un trozo de chamaquita que esto es algo señores hacen un dinero o sea hemos dicho aquí que la tecnología y el avance y el avance digital se le saca provecho para bien y para mal también tiene su pro y tiene su contra hay mucha gente que la utiliza para verdad para el progreso para la juventud para la buena para la buena cosa y la buena costumbre pero hay otra parte señores que lamentablemente le da un mal uso digo un mal uso porque realmente eso de está de estás exhibiendo de nudo y ese tipo de cosas realmente eso no está bien pero lo han normalizado porque lamentablemente mucha gente ya vive de eso y tú no lo puedes venir a decir una gente que se buscaba 10 o 15 mil pesos de secretaria para trabajando para cualquier abogado en cualquier clínica que hoy en día se busca dos mil y tres mil dólares mensuales tú no puedes saltar le dije que eso está mal porque dime tú y te voy a decir algo porque ahí saliendo por eso ahí voy cargo de que por ejemplo ya y linda para eso porque si ella no tuviera viviendo de la música estuviera haciendo el iphone igual que la hermana y la mamá son dos a tres pero mira como yo te digo en el olifán hay un mundo porque la gente solamente asume que el olifán es para para exhibirse como una estrategia de contenido exclusivo pero se le dio otro otro se le dio otra práctica exacto y eso es lo que es lo que pasa ahí en esa parte entonces ya regresando con esa parte de ya el link a mí me dio mucha pena que ya el link tenga que caer a ese nivel o sea después de cuatro días y ya el link y que ya él y no haya tomado una posición sobre estos vídeos el silencio dice mucho aunque en este caso no en otro porque en este caso el silencio está diciendo de ya el link que o fue ella o la mandó el círculo de ella la mandó a a filtrar esos vídeos para apacar a tecachi y a la perversa lo cual creo que es un ejercicio muy lamentable por parte de ya el link ya el link pues se supone que como figura del medio y como artista pues tiene capacidad para brillar con cualquier otra cosa pero no con esto y después de cuatro días esto es lo que más se ha hablado no se ha hablado ayer lo hablamos si acaso o antes de ayer bueno ayer ayer fue lunes nosotros no estábamos el domingo hablando sobre las los features y las nuevas colaboraciones las nuevas cosas que ella va a hacer es de eso no se ha hablado cuatro días después seguimos hablando del vídeo de ya el link donde salió que la luz del que si que se tuvo mucho flash que si las operaciones de todo hemos hablado y es una pena que ya el link vuelvo y repito tenga si es que fue ella y eso es prácticamente seguro desde mi punto de vista desde el punto de vista tuyo angel pues es una pena que haya llegado a este extremo son simplemente por competencia para apacar a su rival porque porque la rival se metió con su ex pareja hace un hace un tema no y no porque es que sea no porque que sea la de ya el link y en ese hombre no quiere ya el tema la burra ya por eso se duerme a esta hora a tratar de que no está mal una pavita a las cuatro pero pero a nuestro amigo y desencantado que en verdad aburrido le llenó mucho la expectativa ver el físico de yailín muchas operaciones ya lamentablemente yailín tiene ya yailín el cuerpo de que no está mirando si usted uno de los ocho millones de dominicanos que está harto de escuchar todos los días hablar de yailín y que se sueña cada vez que usted tira un ratico durmiendo levante la mano y diga yo yo estoy dejando yailín bueno aquí uno dos tres cuatro cinco seis siete de manera unánime aplauso para ella y para amable entonces para productor estamos hartos de yailín cansado oye yo estoy que me viene a hablar de yailín yo fuera del aire le digo no no me hable de yailín que ya yo en el trabajo hablo mucho de eso los videitos están buenos sí 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 pero eso es muy corto pero claro que en cuatro segundos que usted puede disfrutar de lo que hay que se disfruten cuatro los dos sí sí entonces necesitamos vídeo mamá de un contenido son cosas breves no 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 yailín señor a mí me tiene con dolor de cabeza anoche a las 4 y 40 de la mañana en mi cama yailín yailín y me quedé buscando o sea ya yo estoy señor que yo tengo un shock mental de ella y le vamos a salir ya tranquila ya bueno hermano es que lamentablemente él está bien continúa en el algoritmo para el dejemos trabajamos está requiriendo del tema de yailín lamentablemente picante hay que hay que darle de lo que la gente quiere que le dicen de todos pero aún así van bueno cuídense pero algo importante ya para pasar antes del siguiente tema nosotros lo dijimos aquí durante mucho tiempo y a mí me comieron y me dijeron de todo yo y yo le dije que si ya el link con el mal manejo y con las decisiones erráticas que estaba tomando le iba a ir muy mal y que iba a generar unos sonidos mucho más desagradables mucho peores hoy hoy el tiempo lo confirmó estamos a cuánto hoy es 27 de agosto el tiempo confirma lo que yo y muchísimos decimos desde que decíamos desde hace muchísimo tiempo lamentable ahora aquí todos queremos saber tú viste los vídeos íntimos de yailín no solamente vi lo mismo que está ahora dice que no dijiste que daban borrosa ahorita como dijiste como como informaciones tú no lo has visto lo que han enseñado ahí lo que han enseñado ahí los vídeos que están en las redes que te ha parecido a ti de manera personal que son dispara hay arte o no no hay arte no hay arte en los dos fotogramas que enseñaron a ella y no hay nada bien no y que lo que quiere y playboy está duro no está duro el vídeo la única forma que yo veo eso sí es decir si hay que hablarlo aquí